Hola tierramantes, ¿cómo están por ahí? Espero que muy bien. Bueno, hoy estamos con esta abundancia de zapallos. Primero que nada quiero agradecer a Nico y a Diego, que los cosechamos juntos hoy de mañanita, nos gozamos. Y bueno, quiero hablar un poco sobre cómo con mínimo esfuerzo podemos obtener un máximo impacto. De eso se habla mucho en la agricultura natural. En donde la agricultura natural les recomiendo leer de Amazanou Fukuoka, investigar un poco sobre él. Que se habla sobre cómo cuando apoyamos los procesos que ocurren en la naturaleza, el hombre y la mujer, el ser humano básicamente, deja de tener que hacer tanto, sino que lo que más se hace es por la naturaleza y los procesos vivos. Y es así como se dio lugar a todos estos hermosos zapallos y calabazas. Que para cultivarlas no laboreamos el suelo, nunca las regamos. Y bueno, les voy a contar un poquito de cómo fue eso. Bueno, como pueden ver, acá tenemos abundancia. Vamos a tener que hacer dulce. Son zapallos grandes, pesados. Cada uno pesa como dos o tres kilos. Acá pasa algún otro más. Y bueno, esto fue algo que básicamente fue un regalo. Acá están donde estaban creciendo. Hasta acá venía la de Cabutiá. Acá también. Y acá también otra. En cierto momento, esto era una montaña de bosta de vaca. Sigue siendo. Pero cuando llegó, que estaba súper olorosa y fresca. Fue antes del verano. Y bueno, fue ahí cuando dije, bueno. Le voy a enterrar una semilla de zapallo a ver qué onda. Y le puse una semilla de zapallo. ¿Para qué? Para que no se llene de hierbas. Entonces, el zapallo cubrió todo esto. Cumplió muchas funciones. Cubrió todo esto. A la vez nos dio alimento. Todo esto, los restos del zapallo había... No era el Hokkaido el que creció acá. Perdón, el Cabutiá. Sino que era el Hokkaido y todos los otros. Bueno, obviamente nunca regamos esto. Nunca laboreamos. Porque acá yo nomás. Esta montaña de bosta de vaca que compramos. Y ahora va a tener todo raíces de zapallo que se va decomponiendo. Que va a sumarse a esa bosta de vaca. Ya no tiene olor. Ayudó a descomponer la materia. El zapallo le encanta la materia fresca. También hay unos maíces ahí. Entonces ahí vamos al mínimo esfuerzo y máximo impacto. Cuando hacemos lo adecuado en el momento. Podemos obtener grandes cultivos y rendimientos con poco esfuerzo. Como es este caso acá. Todos esos Cabutiá que ustedes vieron vino de esta planta. Que esto a principio del verano era una montaña de pasta, de paja seca. Media descompuesta con pasto seco. Hice un pozo ahí, puse medio balde de compost y las dos semillas de Cabutiá. Y no lo regué en todo el verano. No hice nada. Y eso fue lo que creció todo por acá como loco. Por acá, por acá. Y después también tomó un momento de ir acá. ¿Qué pasó acá? Creé como una isla de compost. De la cual el zapallo solo se nutrió. Se gozó. Acá están los tallos principales que vemos. Y la vida del suelo descompuso toda esta materia. En conjunto con los azúcares que la planta del zapallo iba bombeando y alimentando esa vida del suelo. Crearon una bomba básicamente. Que fue lo que dio tanto éxito. Sin que nosotros regáramos, sin que nosotros laboreáramos el suelo. Simplemente haciendo una montaña y plantando ahí. Ahí estamos dando a las chicas su dosis de néctar, compost, resto de cocina, verduras. Y bueno, esto nos pone a pensar. Capaz que si quisiéramos tanto Cabutiá hubiéramos traído una máquina, arado todo esto, plantado todo. Y en realidad con esta simple islita se cumplió todo eso. Bueno, después tenemos este caso de la bosta de vaca que también fue como para taparlo. Y a la vez, al haber tanta materia sin descomponer acá, la planta adecuada del zapallo le sirvió. Que eso sea así. Nos ayudó a descomponerla porque ahora es básicamente neutra. No tiene olor, no tiene nada. Es un néctar que estamos usando allá para cultivar nuevas camas. Y bueno, y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué acciones nosotros podemos tener que son de mínimo impacto? Perdón, de mínimo esfuerzo y máximo impacto. Entonces ahí dejamos de gastar energía en ciertas cosas que tal vez no lo tenemos que gastar. Y dejamos a la naturaleza que se ocupe. Pero bueno, eso es un eterno aprender que estamos en ESA acá, disfrutándolo y agradeciendo tanta abundancia también. Porque cuanto más es la naturaleza, menos somos nosotros. Simplemente compartir esa experiencia porque bueno, estamos muy agradecidos de esa cosecha. Mosa de zapallos. Si les gustó, por favor compartan el video, suscríbanse al canal, pongan me gusta. Háganos a ver que están ahí. Y bueno, eso es algo que la verdad llama mucho la atención. Como cuando con pequeñas acciones podemos generar tanto. Es un poco la idea de estos videos. Inspirar. Y bueno, nunca se sabe que se puede, a dónde se puede impactar también. Un abrazo. Que pasen lindo.